¡Es hora de volar! ¡Gran limpieza suiza! ¡Tarán! ¡Oye! ¡Lito muñeco, Jet! Pero te apuesto a que los constructores pueden hacer un muñeco más grande y mejor. ¡Muñeco de nieve! ¡Acción! ¡Gran! ¡Gran! ¡Un muñeco más grande y mejor! No lo sé, chicos. Grande no siempre es mejor. Control llamando a Jet. Te tengo un paquete. ¡Sigan rodando, constructores! ¡Hola, Sky! ¿A qué país voy a ir el día de hoy? A uno con mucha nieve. Baza, Suiza. Se ubica en una cordillera llamada Los Alpes. Un niño llamado Robin que vive allá ordenó un paquete. ¡Wow! ¡La casa de Robin es gigante! Vive en un hotel conocido como Gats House que los papás de Robin manejan. Las personas se hospedan ahí para el Festival Mundial de la Nieve que se organiza en Grindelwald, el pueblo suizo en donde vive Robin. El Festival de la Nieve se centra en enormes esculturas de nieve. Después de verlas, las personas se calientan con una rica comida de queso derretido llamado fondue. ¡Mmm! ¡Todo se ve asombroso! En Grindelwald dirían Tole, que significa asombroso en alemán, el idioma que Robin y sus padres hablan. ¡Tengo la sensación de que este va a ser un viaje tole! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Jet, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Ve a toda prisa hacia Suiza! ¡Y ya llegué a los Alpes Suizos! ¡Ve a los Alpes Suizos! Gracias por ayudarnos a limpiar el Gas House. Me alegra ayudar, papá. Y podré ayudar aún más en cuanto el paquete que ordené llegue aquí. ¡Algún paquete! ¿Ya llegó? ¡Soy Jeff! ¡A tiempo, como siempre! Jeff, por favor, pasa. Me llamo Robin y ella es mi mamá. ¡Y papá! ¡Mucho gusto en conocerlos! ¡Esto es para ti, Robin! ¡Mi nueva aspiradora de juguete! ¡Sí! ¡Y en verdad funciona! ¡Observen! ¡Wow! ¡Y funciona muy bien! Será de gran ayuda para preparar la casa para los huéspedes. Y van a llegar pronto. ¡Yo puedo aspirar todos los pisos! ¡Empecemos en el de arriba! Además, hay algo que quiero mostrarte. ¡Bueno! ¡Penny, mira esto, Jeff! ¡Wow! Vamos a celebrar el Festival Mundial de la Nieve aquí en Grindelwald. ¡Tole! ¡Asombroso! Oye, ¿sabes cómo decir asombroso en alemán? ¡Totalmente tole! Pero bueno, mejor empiezo a aspirar. ¡Gracias, Jeff! ¡Eso es muy útil! ¡Chispas! ¡Oh, oh! ¡Yo lo saco! ¡Gracias, Jeff! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ya se descompuso! Y todavía hay muchos cuartos por limpiar antes de que lleguen los huéspedes. ¡Yo sé qué hacer! ¡Es hora de llamar a un equipo de Super Wings! ¿Un equipo de Super Wings? ¡Asombroso! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué está pasando, Jeff? Estoy en Suiza con Robin en la Gasthouse, que intentamos dejar lista para usarse, pero la aspiradora se averió y no hemos terminado la limpieza. ¡Necesitamos acabar y rápido! Poder de equipo es definitivo la forma más rápida de encender una aspiradora, pero aquí la pregunta es, ¿qué equipo? ¡Sí! Los constructores de Donnie, son buenísimos reparando. ¡Sí! 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 ¿No falta mucho para que lleguen los huéspedes, Jeff? Tranquilo, Robin. Los Super Wings van a llegar pronto. ¡Sí! ¡Aquí vienen Donnie y Scoop! ¡Las cosas van mejorando! ¡Constructores! ¡Nos encanta construir! ¡Donnie! ¡Transformación! ¡Scoop! ¡Transformación! ¡Preparando equipos! ¡Super Wings! ¡A la hora! ¡No puedo creer que los constructores vinieran a ayudar! ¡A todos los Super Wings les gusta ayudar! ¡Muy bien! Hay un hotel entero que terminar de aspirar, pero primero hay que arreglar esta aspiradora. ¿Por qué solo arreglarla? ¡Sí podemos hacerla aún mejor! ¡Con mi kit de herramientas super geniales! ¡Y mi kit de repuesto! ¡Tarán! 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 ¡Ay, no! Chicos, espero que no la hayan hecho demasiado poderosa. No, nunca es demasiado poder de limpieza. ¿Estás seguro? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Atrapen a la aspiradora! ¡Atrapen a la aspiradora! ¡Atrapen a la aspiradora! Robin, ¿qué pasó? ¿A dónde ibas? Ayudar a detener la aspiradora. ¿Puedo, mamá? Está bien. Siempre y cuando te quedes con los Super Wings. Hay que trabajar en equipo para detener la aspiradora. ¡Trabajar rápido en equipo! ¡Se dirige a las esculturas de nieve! ¡Sube ya, Robin! ¡Tenemos que ser super rápidos! ¡Velosi, jet! El festival mundial de la nieve se va a arruinar si no la detenemos. ¿Pero cómo? ¡Queso derretido! ¡Robin! ¡Este no es momento de pensar en un rico bocado suizo! No, no para mí. ¡Para la aspiradora! ¡Lo pegajoso del queso derretido podría detenerla! ¡Vale la pena intentar! ¡Un fondue extra grande de queso suizo a la orden! ¡Disparando fondue! ¡Ah! 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 ¡Ahieto! 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 ¡La bola de queso salió volando! ¡Y va directo a la tea house! ¡No, sí puedo evitarlo! ¡Remy! ¡Listo para el trabajo! ¡Ven, bola de queso! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Qué bueno que ya está todo en donde pertenece! Sí, todo en orden. Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Arroba! ¡Gracias! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Matrimonio mágico en Mikonos! ¿Qué pasa, Mirua? ¿Podemos ayudarte, Poli y yo? Gracias, pero Donnie y los constructores vendrán a arreglarla. Hasta entonces, perdón por tanto ruido. ¡Eso no es ruido para mí! ¡Es ritmo! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Es picajoso! Soy la Oficial Kim, la policía del Hip Hop. ¡A Roy le encanta rockear! ¡Este controlador aéreo es todo un rockero! ¡Y a los constructores! ¡Nos encanta bailar! ¡Control llamando a Jet! ¡Te tengo un paquete! ¡Feliz gira de baile, amigos! ¿A quién le llevaré ese paquete esta vez, Skye? Vas a hacerle una entrega a un niño llamado Cristo. Él vive en Mikonos, que es una isla griega que está en el mar Egeo. La isla es famosa por sus bellísimas casas blancas con azul. Y hasta tiene molinos de viento. ¡Guau! Estoy emocionado de ir a Mikonos. Bueno, si algo te emociona en Mikonos, puedes gritar ¡Opa! Es una frase que muchos griegos usan cuando están celebrando algo especial. Me emociona empezar a hacer mi entrega. ¡Opa! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Jet, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Ah! ¡Mi viaje a Mikonos comienza! ¡Opa! ¡Guau! ¡El mar Egeo es muy azul! ¡Ahí están las casas y los molinos que Skye me dijo! ¡Ah! ¡Cristo! Necesito tu ayuda. Hoy es un gran día, hijo. Lo sepa. Por eso ordené algo especial. ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! Bienvenido a Mikonos, Jet. Me llamo Cristo. Y él es mi papá. ¡Mucho gusto! Esto es para ti, Cristo. ¡Sí! ¡El anillo de bodas! ¿No estás un poco joven para poder casarte, Cristo? Mi papá es el que se va a casar. ¡Uy! Pedí el anillo para poder dárselo a mi nueva mamá. ¡Muchas felicidades, papá de Cristo! ¡Opa! Gracias, Jet. Y es genial que sepas que se grita cuando celebramos en Grecia. Ya que viajaste tanto para entregar el anillo, nos encantaría que te quedaras a la celebración. ¡Será un honor! ¡Opa! Amigos, por favor saluden a Cristo. A su papá y a su hermosa novia, Sophie. ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Se llegó el anillo! ¡No! ¡Por mucho tiempo! ¡Velos y Jet! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Necesito ayuda! ¡Y pronto! ¡Velocil! Lo lamento. El pelícano soltó el anillo en el océano. Yo lo lamento mucho. Solo intentabas ayudar, Jet. Está bien. No se preocupen. Ya sé qué haremos. ¿En serio? Es hora de llamar a un equipo de Super Wings. ¿Un equipo de Super Wings asombroso? ¡Pase! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué pasa, Jet? Le entregué el anillo de bodas a Cristo en Mykonos. Pero un pelícano lo tomó y lo tiró en el mar. Poder de equipo es definitivo la forma de arreglar un percance ceremonial en Mykonos. La pregunta es... ¿Qué equipo? ¡Sí! El equipo audaz de Mirra. Son el equipo perfecto para recuperar un anillo. Jimbo, Jet nos necesita en Mykonos. Y no hay tiempo que perder. Recibido, Sky. ¡Preparendo el despegue! ¡Sale equipo! ¡Sí! ¿Crees que tus amigos lleguen pronto, Jet? ¡Aquí vienen Mirra y Swampy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Equipo audaz! ¡Tomamos problemas! ¡Mirra transformación! ¡Swampy transformación! ¡Preparando equipo! ¡Super Wings! ¡A la orden! No puedo creer que el equipo audaz esté aquí. A todos los Super Wings les gusta ayudar. Sé en donde el pelicano soltó el anillo en el océano. Debemos ir hacia allá a buscarlo. ¿Puedo ir con ellos? Sí, Cristo. Siempre y cuando te quedes con los Super Wings. ¡Sube y ponte el equipo de buzo, Cristo! ¡Ay, Aguapatos! ¡Oh, Aguapatos! ¡Sí, G everything! ¡POR haul! ¡Va! ¡Oh, Aguapatos! ¡El anillo se movió! ¡Recupérenlo! ¿Cuál de ellos tendrá el anillo? ¡Hay que acercarnos! ¡Despacio! ¡No los asusten! ¡Ya lo vi! ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Ahí está! ¡Y ahora ya va! ¡Son difíciles de atrapar! ¿Qué hacemos? ¡Si tan solo fuéramos más personas para poder rodearlos! ¡Mis amigos y yo! ¡Podemos cambiar eso! ¡Willy! ¡O mejor dicho, sus amigos! ¡Cristo! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Familia! ¡Familia! ¡Hey! ¡Hagamos un círculo de bodas alrededor del cardumen! ¡Buena idea, Cristo! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Lo siento! ¡Pero esta salida está cerrada! ¡Yet! ¡Ahí está el anillo! ¡Ahora mismo, Cristo! ¡Bur-bu-acción! 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 ¡Lo tengo! ¡Te lo agradezco mucho, Jet! ¡Creo que es hora de continuar con la ceremonia matrimonial! ¡Ya que todos nuestros invitados están aquí! ¡Tu avión entrega ramos, Sophie! ¡Ah! ¡Gracias, Jet! ¡Iniciemos con esta boda submarina! ¡Ahora están oficialmente casados! ¡Orgímos! ¡Opa! ¡Creo que nuestro trabajo aquí está hecho! ¡A volar! ¡A nadar! ¡A nadar! ¡Adiós! ¡Super Quiz! ¡Ya cumplimos! ¡Sorpresa de miel de maple! ¡Hola, Donnie! ¿Estás haciendo bancas nuevas para que los pasajeros se sienten? Sí, pero me tardo mucho más tiempo del que creí. ¡Pero eres genial construyendo! ¡Gracias, Jet! Soy rápido uniendo las piezas en su lugar, pero soy lento para pintar perfecto. ¿Scoop? ¿Tú también armas bancas? Sí, pero soy lento uniendo las piezas en su lugar. Debes alinearlas sin error. Soy más rápido pintando. ¡Tengo una idea! Tal vez acabarían más rápido si Donnie une las piezas y Scoop las pinta. ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Acabamos más rápido cuando haces la parte que mejor haces! ¡Control llamando a Jet! ¡Te tengo un paquete! ¡Es hora de que yo haga lo que mejor hago! ¡Entregar paquetes! ¡Adiós, constructores! Hola, Sky. ¿A dónde voy a ir hoy? Hoy vas a conocer a Manon. Se acaba de mudar a la península de la Gaspecia en Quebec, Canadá. Los papás de Manon son los nuevos dueños de una dulce arboleda. ¿Dulce arboleda? Así es como llamas a un bosque de arces azucareros de donde sale el jarabe de arce. En Quebec se hace casi toda la producción mundial de miel de maple, que es jarabe de arce y sirve para muchas cosas. ¡Qué rico! Espero que Manon me dé una probada de miel de maple fresca. ¡Sería algo genial! O puedes decir genial. Así es como dicen genial en francés. El idioma que Manon y sus padres hablan. Bueno, Sky, sería genial si tú me mandas de una vez. Ve a tu posición, Jack. ¡Jack, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Dulce viaje hacia los arces! ¡Guau! ¡Pero qué hermosos valles y bosques! Manon, parece que estás lista para conocer a nuestros vecinos en el Festival del Jarabe de Arce. ¡Uy, papá! Y voy a llevar dulces de arce hechos de los arces azucarados de nuestra dulce arboleda. Ay, Manon. Recién nos mudamos. No tenemos el equipo para hacer jarabe de arce. ¡Aún no! Pero ordené un paquete especial que debe llegar pronto. ¡Traigo un paquete! ¡Fantastic! ¡Debe ser él! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Hola, Jet! ¡Bienvenido a la Gaspecia! Yo soy Manon y ella es mi mamá y mi papá. ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Esto es para ti! ¡Sí! ¡Una canilla de arce y una cubeta! Ahora puedo ponerlo en un arce y juntar savia para convertirla en dulces de acre para el festival de hoy. Este libro me dirá cómo. Muy bien. Papá y yo nos iremos al festival en un rato. Jet, tú lleva a Manon y a los dulces y allá los vemos. ¡Mexima, Man! ¡Jet, vámonos! ¿Dónde están los arces de hojas rojas que buscamos? Están justo aquí. Solo que sus hojas se cayeron en otoño. El libro dice que las savias se sequen en esta época del año, cuando la nieve empieza a derretirse. ¡Genial! ¿Qué árbol usamos? A ver... Necesitamos un tronco que sea al menos de este ancho. ¡Ah! ¡Un no abrazable! ¿Qué tal este? ¡Perfecto! ¿Le pones la canilla, por favor, Jet? Justo aquí. Tranquilo. No lastimarás al árbol. ¡Sí! ¡Es la savia del arce! ¡Puede que se tarde mucho en llenar la cubeta! ¡Oh, oh! Eso no es lo único que me preocupa, Jet. Se me olvidó pedir algo más que necesitamos. ¡Un calentador! La savia necesita calentarse para convertirse en jarabe. Y necesitamos cubetas y cubetas de savia. Ahora, no hay forma de que pueda llevar dulces al festival. ¡Claro que sí! ¡Es hora de llamar a un equipo de Super Wings! ¿Un equipo de Super Wings? ¡Asombroso! ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué pasó, Jet? Estoy en la Gaspecia, en Quebec, con Nanón. Pero no tenemos lo necesario para el jarabe de arce y preparar dulces, ni suficientes sabias. Poder de equipo es definitivo la forma de sacar más savia y preparar jarabe. ¡Sí! Los constructores de Donnie. Jimbo, Jet nos necesita en Quebec. Recibido, Sky. ¡Uh! ¡Preparando el despegue! ¡Sale equipo! ¡Equipo! Espero que tus amigos lleguen pronto. No falta mucho para que el festival inicie. Aquí vienen Donnie y Scoop. Las cosas van mejorando. ¡Donstructores! ¡Nos encanta construir! ¡Donnie, transformación! ¡Scoop, transformación! ¡Proporando equipo! ¡Super Wings! ¡A la orden! ¡No puedo creer que los constructores vinieran a ayudar! ¡Scoop! ¡Tú pon las canillas! ¡Donnie, construye un calentador! ¡Y yo conectaré las canillas con mi Velocijet! ¡Vamos a la hora! ¡Poniendo la tubería! ¡Construyendo calentador en acción! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Conectando canillas! ¡A la hora! ¡Sí! ¡Miren cuánto sabia! ¡Y Ole! ¡Sí! ¡Miren cuánta sabia! ¡El hermoso calentador la convierte en jarabe de arce! ¡Veamos si está listo! ¡Genial! Ahora, hagamos dulces. Solo necesito verter el jarabe sobre la nieve... ...y se enfriará enseguida. ¡Guau! ¡Pruébalo, Jet! ¡Es arce-tástico! Pero necesitamos que el jarabe salga más rápido para que Manon haga los dulces. No hay problema. Solo abriré el grifo al máximo. ¡Demasiado! ¡Guau! ¡Es como un lagma de jarabe de arce! ¡Manon, sube para que estés segura! ¡Guau! 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 ¡Ay, no! ¡Son mamá y papá! ¡Ah! ¡Chispas! ¡Es una avalancha de jarabe de arce! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Multiherramientas en acción! ¡Ah! 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 ¡Es cerca! ¡Au! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Este es un desastre de jarabe de arce! ¡¿Cómo vamos a poder salir de esta pegajosa situación?! ¡Dejándome hacer el trabajo que mejor se hace! ¡Remi! ¡Calentaré el jarabe y luego lo recolecto! ¡Calentando jarabe de arce! ¡Estén World Free! ¡Oh! ¡Guau! Sube, Manon. Hay que ir al festival. Pero todavía no hago los dulces. Nosotros podemos ayudar. Está bien. Allá los vemos. Mi molde es muy pequeño para tanto jarabe. Oigan, hay que hacer un molde súper grande. ¡Con estas tablas! ¡Qué gran idea, Manon! ¡Sí! ¡Moldes gigantes con forma de hoja de arce en acción! ¡Sí! ¡Buen trabajo, equipo! Manon, tus dulces de arce son asombrosos. Nunca pensé que tendríamos algo que traer al festival. Sí tenemos, gracias a los Super Wings. Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡A volar! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos!